Martín Martín andaba divagando, vagabundeando por la céneca de paredes cuando se encontró al diablo que estaba acostado en una palucera cerca del caño Perihuáteno y el diablo estaba ahí echado encima, oriando sus carnitas y sus cachitos al sol y cuando Martín lo vio pegó un salto que llegó hasta el otro lado de la céneca del susto que tenía pero el diablo le dijo, no te asustes Martincito, ven para acá que hoy no estoy con ganas de hacer cosas malas más bien hasta aquí ha mirado para que conversemos un rato que le voy a proponer un trato y una apuesta y Martín le dijo, ¿y yo qué gano con esa vaina? y el diablo le dijo, pues ¿qué más que tu almita? entonces cuando Martín escuchó que el diablo le dijo eso sintió que el diablo le había estado esperando para cargárselo para siempre